Amigos y amigas de www.bésame.fm Como siempre, invitados muy especiales que nos sorprenden Y hoy tenemos una invitada super especial No solo nos sorprende con su voz, sino con su vivencia Y además con el gran estilo que tiene Anabella, bienvenida Bonita, que rico estar aquí con ustedes, con ustedes también Que bueno estar aquí, trayendo esta música y este corazón Bueno, Anabella, ¿te va a doler? Ya me dolió No, mentiras, te va a doler Te va a doler es una ranchera que escribimos Andrea Botero, Juan Vicente Zambrano y yo Y se convirtió como en este sencillo Y el que para mí ha sido uno de los más importantes Y por eso le da el nombre a este álbum Yo siempre en mi línea entre el despecho, el desamor Todo este cuente, pues le va a doler el corazón cuando me vaya Y ahí está, te va a doler Bueno, para los que de pronto están en contacto con nosotros Anabella es una gran artista Que por supuesto ha ganado, ganó su premio en Viña del Mar ¿Cómo fue ese reconocimiento? Ganamos la gran goliota de plata en Viña del Mar La más requerida Sí, sí, yo siempre cuento y digo, me dicen Ay, qué pesar que se ganó la de plata ¿Qué pasó con la de oro? Y digo, no, es que la más importante es la de plata Y siempre contamos esa historia porque ha sido incluso de anécdota entre el público Y ganarnos la gran goliota de plata ha sido como Llevarnos la graduación pero con honores, ¿no? Como decir, decir y cantar y contar que si esto está pasando es porque estamos haciendo las cosas bien Una experiencia realmente espectacular 17 mil espectadores, más de 100 millones de televidentes en el mundo Según dicen las transmisiones Entonces ha sido muy lindo trabajar con eso Y seguir en todo este proceso El año pasado empiezo a hacer el lanzamiento de Te va a doler Es cuando me diagnostican el cáncer Y a partir del diagnóstico pues decido suspender la gira Pero ahorita lo estamos retomando Yo digo que con más fuerza, con el alma Con toda esa vivencia como decías tú al empezar la entrevista Que nos fortalece, ¿no? Nos fortalece en todos los sentidos En el sentido emocional, en el físico, en el psicológico En todos esos puntas y puntos que tenemos que cubrir Diciendo aquí estamos y si estamos es por algo Esto te iba a preguntar Bueno, ¿cómo fue después de estar en la cima A una artista reconocida Y de repente este diagnóstico de cáncer de mama ¿Afectó un poco de pronto? Pues mira, afectar yo creo que Afectar primero lo primero, ¿no? Entonces si afectaba o no afectaba Como que no lo quise ni siquiera tener en cuenta Cancelé la gira Tenía gira que casualmente Yo digo que los tiempos de Dios son perfectos Realmente Era la gira internacional que voy a empezar este lunes Estoy empezando mi gira internacional Estaré en México, Perú, Bolivia, Argentina Vengo a hacer también gira nacional Y cubriendo diferentes ciudades Pereira, Pasto, Neiva, Barranquilla Bucaramanga, Bogotá, Cali, Medellín Para que sepan y vayan anotando Y las agendas y nos acompañen Entonces Empezaba con esa gira hace exactamente un año Porque el 2 de agosto me diagnosticaron el cáncer Acababa de hacer el lanzamiento mío En la ciudad de Medellín Que fue el 31 de julio Y el 2 de agosto me diagnostican Entonces si tú me dices Perjudicó No sé No quise tomarlo desde esa mirada Definitivamente dije Bueno hay que hacer una pausa Si quiero seguir cantando Si quiero seguirme moviendo Tenemos que estar bien Y tenemos que estar bien Fue dedicarse en tratamiento En cuerpo y alma En las quimioterapias Que fueron 10 meses de quimioterapias En abril ya me hicieron la cirugía Se hizo mastectomía bilateral Y aquí estamos Yo creo que estamos contando Hermosísima Que belleza Ya están saliendo el pelo En las redes Han visto un par de fotos Completamente calva Cabeceboliche Lo van a ver ahí En el Facebook O en el Twitter O en el Instagram Y aquí estamos Nada De pronto la carátula Se dio a Nancy Pero esta no es la misma De la entrevista Porque tenía el pelo largo Pues sí Ahí tenía el pelo largo A los dos meses Me diagnostican el cáncer Y pues si todo fuera Como el pelo y las uñas Aquí estamos Ya está empezando a crecer Otra vez el pelo Pero la voz No se achicó Qué bueno Y tampoco hay que dejarla crecer Ahí va Bueno Anabella Hay una experiencia muy bonita De pronto Con el cantante Fausto Bueno pues Que lo incluyes También Y por supuesto Con otro tema Como No eres un mal hombre Vamos a hablar De esos dos temas Claro que sí Claro que sí Bueno Con Fausto Un ser maravilloso Espectacular Amigo Hace muchos años Yo he contado En un par de entrevistas Que alguna vez Estaba cantando Hace varios años Hace unos 12 años Más o menos Estaba cantando En un bar En Medellín Y estaba cantando Agua Caliente Cuando llegó Fausto A mí casi se me caen Los pantalones O se me cayeron No sé Todavía no me acuerdo Pero en ese instante Me quedé mirándolo Y muy amoroso Se viene Y se subió conmigo Lo invité Y se subió conmigo Al escenario Y terminamos cantando juntos Y desde ese momento Surgió una amistad muy linda Y todo un proceso Y al encontrarnos Y yo siempre hago Dentro de mi repertorio Hago te inventé Que es un vals Espectacular Aquí lo volvimos Le dimos la vuelta A vals peruano Dentro de todo el género Que yo canto Y cuando lo invité Me dijo Pero claro Cuenta conmigo Yo quiero estar allí ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que estar? ¿De qué se trata? Pues nada Ahí ha estado conmigo Lo hicimos Y de hecho En un par de conciertos Hace un mes Hice concierto en Medellín Y estuvo ahí Cantando conmigo Estuvo cantando Te inventé Y por ahí derecho Cantamos Agua caliente Y cuando pueda estar Conmigo en alguno De los escenarios Pues siempre me acompaña Es un tipo Amoroso Dadivoso Grande En alma En voz En espíritu Un ser realmente maravilloso Bueno y regalemos Un pedacito de que te inventé Para que todos nuestros oyentes Así les llegue al corazón Claro que sí Esto dice He inventado He inventado tantas cosas Un pedacito de que los escenarios ¿Qué dice Anavelas? ¿Qué dice Anavelas? ¿Qué dice Anavelas? No son malas Señor ¿Qué dice Anavelas? Es un pedacito Es pedacito de esta canción Para esos hombres Mujeres A dedicarla Y por supuesto A compartir con Anavela ¿Cuáles son las redes sociales Donde te pueden seguir? Bueno en mi página web www.anavellacantante.com Ahí van a encontrar el link A cada una de las redes Sin embargo el Twitter Es Arroba Anavela Canta Mi nombre es Anavela Y se escribe con B larga Y doble L Entonces es Arroba Anavela Canta Que es la misma de Instagram En Facebook Es Arroba Anavela Cantante Que es la misma de YouTube Así que Con la misma página Ahí también pueden Si se los olvidó ¿Cómo se llama esta vieja? Anavela Muy bien Anavela Y ahí hay presentaciones Vamos a tener en vivo En estos días Bueno A ver el lunes Claro que sí Arranco gira El lunes Como les estaba contando Me voy para México De ahí viene Pereira El 3 de septiembre Voy a hacer Un mano a mano Con Una cantante increíble También Que se llama Andrea Botero Vamos a hacer un mano a mano De amor y desamor En Pereira Posteriormente viene Pasto Cali Ahí les iremos contando A medida que se vayan Están ligando A nuestras redes Se irán dando cuenta En cada una de las ciudades Que estaremos Y por supuesto En www.bésame.fm Toda la información Así que Anavela gracias Y el mensaje Para todas esas mujeres Eres luchadoras Que de pronto Tienen cáncer Tienen un ayayay Y de pronto Han sufrido ¿Qué les quieres decir? La vida es un ratito Y es hoy Hoy es cuando vivimos Hoy es el tiempo De los abrazos Hoy es el tiempo De los besos Y lo digo porque Muchas veces dejamos El momento Para vivirlo mañana Puede sonar A frase de cajón Pero es que mañana No sabemos si estamos Métanle amor Métanle fuerza Métanle corazón Es posible salir adelante Un proceso de cáncer No es fácil Pero no es imposible Es posible salir adelante Es posible hacer un tratamiento Y salir adelante Pero está aquí La mitad del tratamiento La ponen los médicos La otra mitad La ponemos nosotros Así que aquí les dejo Mi música Mi corazón Y bueno Ya saben que aquí Pueden programar Además estas canciones Aquí en Mésame Podemos programar Nuestras canciones Claro que sí A solicitarle Y a seguir disfrutando Aquí los dejamos Con más música Por supuesto www.besame.fm Un beso